En primer momento nosotros estamos convocando a que las organizaciones, los consejos comunales, las comunas puedan concentrarse en sus territorios, puedan activarse, estar atentos ante cualquiera intentona de estos violentos, que defendamos los territorios en principio. ¿Qué sería de unos estudiantes si destrozaran a la Fiscalía General de la República en la Cuarta República? ¿Qué serían de esos estudiantes? Hoy estarían desaparecidos, estuvieran asesinados, estuvieran muertos o estuvieran escarcelados, o fuera del país. La Cuarta República desapareció, compañeros, por solamente pensar distinto. Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Betancur, de Leoni, asesinaron, compañeros, por el simple hecho de manifestarse en contra. ¿Qué hubiese pasado si esos estudiantes agredieran a la Fiscalía General como la agredieron a estos estudiantes? Que hoy pasean libres, que hoy tienen todos sus derechos garantizados en este país, que hoy tienen una constitución la más democrática del mundo y que defiende sus derechos. Así que, compañeros, nosotros lo que exigimos desde acá, que se haga justicia, que el asesinato de Guancho y de esos otros compañeros no quede impune. Que esos responsables estén en la cárcel. Y que además los responsables intelectuales, Leopoldo López, porque hay que decirlo así, María Corina Machado, estén en la cárcel donde se merece. Estos dirigentes, o pseudo dirigentes, que llevaron a la calle, desvían la movilización sin consultarle a los estudiantes, solo con un grupo violento, hoy andan libres por allí, como si no hagan pasar. Y además dicen que la violencia viene de parte de los sectores revolucionarios y de parte de los sectores chavistas. Nosotros sabemos quiénes son los violentos en este país. Quienes pretenden, por la vía inconstitucional, por la vía de la violencia, acabar con este proyecto histórico, con este proyecto que inició el comandante Chávez y que hoy en el Estado Lara lo seguimos incondicionalmente, porque es el proyecto de los pobres, es el proyecto de la clase obrera, es el proyecto de los campesinos y campesinas, es el proyecto de las clases populares. Por eso nosotros nos defenderemos en la calle, pero nosotros no vamos a dejar que esta derecha fascista, que esta derecha que es manejada del imperialismo norteamericano, arremeta nuevamente contra el movimiento popular, arremeta contra el gobierno bolivariano y siga arremetiendo contra las organizaciones sociales. Aquí lo decimos con toda claridad, aquí hay sectores de la oposición que se han intentado distanciar de estas acciones. Lo decimos en el caso del traidor de Henry Falcón, ha dicho que se distancien esas acciones, que nadie se equivoque, porque este mismo personaje, cuando las elecciones presidenciales, no se distanció de las acciones de Enrique Capriles, donde asesinaron camaradas también. ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Por qué esa distancia de Leopoldo? ¿O es que acaso en esa mesa de la unidad lo que prevalece son los intereses grupales, personales, y ya hay algunos que andan diciendo que van a ser candidatos presidenciales para dentro de cuantos años? Queremos denunciar hoy, como lo dijo efectivamente el camarada diputado Julio Chávez, Leopoldo López se escondió anoche en la casa del gobernador Henry Falcón, del traidor de Henry Falcón. Entonces Henry Falcón, Henry Falcón y HCM son responsables de derechos. Así que, sí, planteamos. Gracias también para Leopoldo y para María Corina. Planteamos también todo el peso de la ley para Henry Falcón, para este traidor que una vez que se alzó con los votos del chavismo, con los votos revolucionarios, saltó la talanquera y entonces hoy piensa nuevamente distanciarse de las acciones violentas. Por eso decimos que Henry Falcón también es responsable directo de los hechos acaecidos en este país. Nosotros desde aquí le enviamos nuestra más sincera solidaridad a la familia del compañero Huancho, compañero dirigente revolucionario histórico del 23 de enero, compañero militante de la causa socialista y que fue vilmente asesinado por estos violentos. Desde aquí le enviamos nuestra más sincera solidaridad a su familia, a los compañeros del 23 que se han portado excelentemente, se reunieron esa misma noche todos los colectivos del 23 de enero se lograron poner de acuerdo en la coordinadora del 23 y salieron a declarar, bueno, como todos los colectivos, en pro de garantizar la paz en el país, en pro de garantizar las salidas democráticas de este conflicto. Creemos que lo que se hizo es lo ajustado a la ley y bueno, desde aquí nuestra más sincera solidaridad y creemos compañeros y compañeras que si no hay cárcel para Leopoldo ni para María Corina, nosotros, el Movimiento Popular, seguiremos en la calle exigiendo a la Fiscalía General de la República, a los tribunales competentes, exigiéndolos desde la calle, que asuman su responsabilidad. Así como el comandante Chávez, el 4 de febrero, de una intentona golpista y salió y fracasó en esa primera intentona, salió y dio la cara y dijo, yo soy responsable de esto, bueno, esperemos que estos pseudo dirigentes, estos violentos, hagan lo mismo, salgan a la calle y digan que son los responsables de la muerte, que asuman su responsabilidad, que digan, nosotros convocamos al Movimiento Estudiantil, nosotros los llevamos a la Fiscalía, nosotros les dimos la bomba, molotov, nosotros los armamos, que asuman su responsabilidad y que paguen como tienen que pagar. Bueno, camarada, que viva el comandante Chávez, que viva el socialismo, que viva la patria bolivariana. Gracias.